Auspician este programa Instituto de Viviendas del Ejército Planes de Viviendas para Personal del Ejército y Gendarmería Nacional Llame al 4326 3851 Paseo el E35, Paseo el E31, cambio Paseo el E35, Paseo el E31, cambio Paseo el E35, cambio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto data desde el 3 de marzo de 1814 Dado los distintos combates que se estaban produciendo en el campo militar del Cerrito Dada la necesidad de crear nuevas unidades debido a los combates que se estaban produciendo En el sitio de Montevideo El director supremo Gervasio Posada ordena la creación del Regimiento Nueve Línea El cual es el primer regimiento creado en el campo de combate ¡Gracias! Este Regimiento Nueve Línea fue creado con personal orientales y veteranos de Buenos Aires Los cuales reciben su primera denominación como Benemérito en grado heroico Por la rendición de Montevideo producida el 20 de junio de 1814 Finalizada el combate en Montevideo El Regimiento Nueve Línea es enviado a Buenos Aires donde lo remontan nuevamente a dos batallones Y después pasa a formar parte del Ejército del Norte Que se encontraba en Tucumán Ahí participa en la tercera campaña del Alto Perú Y en combates como Chuquisacas, Cangrejillo, Abras de la Carretas, entre otros Y en combates como Chuquisacas, Cangrejillo, Abras de la Carretas, entre otros Y en combates como Chuquisacas, Cangrejillo, Abras de la Carretas, entre otros Y en combates como Chuquisacas, Cangrejillo, Abras de la Carretas, entre otros ¡Gracias! ¡Gracias! El Regimiento 9 de Línea pierde su carácter de unidad nacional y pasa a Córdoba para la mantención de la paz como unidad provincial. Luego el regimiento es recreado para participar en la guerra de la Triple Alianza, donde participa en combates Tuyutí, Curupaití, entre otros. El Regimiento 9 de Línea cambia su denominación como Regimiento 9 cuando se interna en la localidad de Corrientes, donde permaneció gran parte de su historia casi 84 años. Luego de ahí se trasladó a la localidad de Puerto Iguazú, donde comienza su especialización en la especialidad de monte y cambia su denominación al Regimiento de Infantería de Montes 9. El regimiento, al pasar a ser una unidad histórica, recibe la denominación de su primer jefe, por lo cual el nombre que queda en la actualidad, Regimiento de Infantería de Monte 9, Coronel Pagola. Luego de ocupar distintos establecimientos de paz, el Regimiento 9 de Línea llega en la actualidad a la localidad de San Javier. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo elegí ejército. Incorporate. Gracias por ver el video.